Muy buenas tardes mis cositas, buenos, bueno pues hoy es viernes y acabo de llegar, he estado, he ido a comprar, allí no fui, pero hoy si he ido, y bueno pues aquí en mi mercadona no se como habrá estudios anteriores, pero hoy lo único que hacía falta era agua, el agua que yo suelo comprar, que no había, pero con lo demás estaba más o menos, no estaba muy maleno, había leche, había yogur, había todo eso, así que lo que sí me he dado cuenta es que la Coca-Cola, no sé si estaba ya suyo de antes, pero la Coca-Cola está súper cara, tengo que mirarla a ver si antes, este no me voy a fijar, pero hoy os digo, no me voy a decir a ver cuánto vale la Coca-Cola, y de 1,14, lo de 3,14 que yo compraba el pack este, estaba a 1,56, digo a 2,56, a 3,56, muy caro, muy caro, lo subió pero un montón, es normal, es normal, es normal que suba, porque si sube el gasoil, pues sube todo, si es que eso es así, es que no hay otra, no hay otra, y bueno, y también he comprado esta, bueno, he comprado esta, yo no suelo comprar esta, yo solo he comprado una que hay aquí, pero no había, de esa no había, y bueno, pues eso, ahora os voy a enseñar la compra que he comprado, bueno, normalmente la compra que yo siempre compro, no he comprado nada especial, ni he acaparado nada, nada de nada, compro la comida de la semana, y ya es, pero vamos, había de todo, había aceite de girasol, había aceite de oliva, y había aceite de todo, si es verdad que el aceite de girasol, lo tenían racionado, tenían racionado, pero bueno, yo como el aceite de girasol no lo utilizo para nada, me da igual, bueno, he comprado esto, también he subido, esto de 1,45 que valía, la vale 1,50, con suyo 5 centimos, las cosas, he comprado, he comprado las napolitanas estas, de estos patéis de ibérico, he comprado plátano, tengo ahí bastante plátano, pero he comprado esto, para que se vaya poniendo madurito, y un pepino, también, ahora me voy a hacer una salada, he comprado, el café este, tampoco me he fijado si estaba igual, de precio, no me he fijado, vamos, lo tengo ahí en el, en el, si, ha subido todo, ha subido todo desde el patrado, pan de morde, pues hay que hacer bocadillo, he comprado una viena, que están normales, y he comprado también de esta madalena, y también otra cosa que ha subido, el pan este, pero, pero la barra sola, una barra sola, ya está a 0,50, y era a 0,45, o sea, que han subido 5 centimos, lo que tengo aquí, lo voy a cambiar, esto lo voy a meter para, para la, para la, para la defensa, y esto para la defensa, y esto ya, como todo lo voy a meter para allá, lo tengo que ir en uno mismo, lo voy a meter aquí, y esto también, lo voy a meter ahí, todo esto, lo voy a llevar a ver, bueno, he comprado una ensalada que está bien, he comprado unos codillos, una de arándanos, una de, ¿cómo le llama esto?, rambuesa, me viene la cabeza, rambuesa, también he comprado un salami, pollo relleno de jamón, jamón, serrano y queso, un kerfi, porque tengo ahí, jamón cocido, chope, una de pescado, de este, de pez, espada o emperador, queso de este, de juntar, queso de juntar suave para los bocadillos, una de estas de almendras molidas, una de mayonesa, una de clara de huevo, aceitunas de estas rellenas, una de gelatina de 0%, he comprado una leche de cabra, otra leche de esta normal, jamón de vaca, horchata, y leche de esta fresca para el kerfi, bueno, pues esto, lo voy a adelantar, porque lo voy a llevar para allá, y así, no tengo que ir, salchicha, de estas normales, he comprado fresa, es verdad que no salía más barata comprando, comprando un kilo, esto trae, si, porque era 3,90 y tanto, y he comprado esto, que este vale 3,8, y este vale 3,1, 3 y 3 son 6, pero la diferencia es que estas tienen mejor pinta, esta tiene mejor pinta, entonces, bueno, pues yo como por los ojos, a lo mejor aquellas también están buenas, pero estaban más verdes, y a nosotros nos gustan estas coloradas, así que, quien quiere calidad, la tiene que pagar, bueno, más cosas, he comprado también de estos de proteínas, de estos dos, ya el de limón no lo han vuelto a traer, con lo bueno que está el de limón, pero bueno, he comprado de arándano, y he comprado esta de fresa, en danones, de estas de danés, de estas, el 3 de 5, o sea, el 3 de macho, y vamos a ir por delante, el fran de estos de huevo, avellana de esta, copa de avellana, he comprado pizza, la que compré la otra vez que la hago yo a mi casa, no me gusta más que la que den en esa, está más buena, yo le he hecho lo que me parece, y bueno, pues lo podía hacer yo, además tengo ahí hasta la esa, pero bueno, lo haré, no sé, pero de momento he traído esta, esta no cumple hasta, a ver, no te cumple, hasta el 11 del 4, o sea, que pase eso, y está más sana, las que nosotros hacemos están más sanas, porque tú sabes lo que he hecho, bueno, luego también de este helado, y esto de churros, o de borras, bueno, pues, ah, he comprado también una hojaldra, aquí, he comprado de la gasolinera, esta, hojaldra esta, que está buenísima, he comprado naranja, y he comprado el mercadillo, para ver si, porque he ido, digo, voy a mirar, porque quería comprarme unas gotas, al final me las he comprado, pero no me las he comprado en el mercadillo, en el mercadillo estábamos solos, había muy poca gente, porque, bueno, salía muy malos, ha llovió tierra, y bueno, estaba poca gente, y bueno, lo que hice he comprado, son polvorones de estos, que están allí, ahora valen más baratos, son de marcas, son de marcas buenas, y he comprado unos cuantos, he comprado unos cuantos, porque a mi padre le gustan, y bueno, pues, ahora le llevo yo, lo parto por la mitad, la mitad se la llevo a mi padre, la otra mitad, pues, se la dejo a mí, bueno, pues, ah, y luego me he comprado, he ido a, a, me he comprado un, unas gotas, tipo cowboy, pero en negra, otras, me he comprado otras, que son así, con las piernas de estas, que son como de, de media caña, eh, media caña, o un poquito menos de media caña, no sé, queda muy buena apuesta, luego me lo he enseñado, un vestido, que, un vestido sin ya para el verano, rebajado, por supuesto, y un vestido vaquero, 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 así, un tipo, que me lo puede servir, incluso, de blusones, así, para encima de algún pantalón vaquero, y, bueno, luego lo enseño, luego enseño la compra que he hecho, ahora voy a recoger lo de la cocina, y luego ya os lo enseño lo que he comprado, bueno, voy a recoger, voy a poner la comida, que ya es tarde, y vamos a empezar a comer, pues, venga, luego seguimos hablando. Muy buenas tardes, mis cositas, bueno, pues hoy es domingo, y estamos con el cambio de hora, porque he visto el reloj aquí, y digo, y las doce nada más, y digo, no, 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 las doce no, que aquí el reloj todavía no lo he, no lo he, no le he cambiado, así que son en la una, la una de hoy domingo, y, bueno, a ver, ayer grabé el vídeo de la compra que hice, la compra de unos vestidos y unas botines que me compré, pero después de grabado, cuando fui a comprobarlo, bueno, había un ruido, estaban aquí los niños, y se lo oía los móviles, se lo oía la música, los niños, bueno, el caso digo, no, 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 si no, porque si no me van a echar la bronca, así que cogí y no, bueno, pues lo borré, lo tengo borrado. Bueno, qué deciros, pues que ayer estuvieron aquí los críos, hice poca cosa, hice poca cosa, no hice nada, lo que he dicho, grabé el vídeo, y hoy domingo, con el cambio de hora, de verdad, estoy un poquito así como trastornada, pero bueno, ya he puesto una lavadora, la he extendido, tengo puesto a otra, también tengo hecha mi cama, y voy a grabar el vídeo este, antes de que sea más tarde, porque luego me quiero poner a arreglar un poquito la casa, porque allí no, allí no, porque además llovió, llovió muchísimo, ah, bueno, estuve también fregando el patio, porque de la última tierra, madre mía, pero es que hoy, si lo veis, está ahí otra vez igual, no sé, ha vuelto a llover barro, y madre mía, cómo lo tengo todo, a ver si se va a ir bien tiempo, porque tengo que fregar las plantas, todo, 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 este año que yo no quería pintar el patio, y no sé, no sé si pintarlo, porque, no sé, yo este año no quería pintar el patio, año pasado pinté el patio y pinté un montón de cosas, pero es que, no sé, no sé qué voy a hacer, a lo menos se pasa así, no sé, el caso es que, es que aquella pared allí está muy desprotegida y se me estropea mucho, se me ensucia mucho, así que no sé qué hacer, bueno, os voy a enseñar la compra antes, sin más preámbulos, mirad, os voy a, os conté en la, en la, en el otro vídeo, voy a contarlo, que andaba tras de una, una bota de estos tipos caboy, pero, las que hay aquí, que sí que las hay, hay, hay botas tipo caboy, pero, o tiene los tapones muy altos, yo estos tapones tan altos ya no quiero, porque además que no los soporto, o tiene la puntera muy fina, tampoco me gustan, aparte que no me gustan, no me gustan los zapatos, incluso cuando se llevaban los dos mil y pico, no me gustaban, yo no me, yo, me compré algunas, porque es que, algunos de puntitas finas, pero no, 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 esa, esa enorme, bueno, por eso vuelvo a llevar otra vez, esos pedazos puntas que a mí, que dice que estiliza los pies, bueno, pues hasta cierto punto, como te pongas una, eso lo que te puede es caer, otra cosa, es igual que las plataformas, yo me he puesto plataformas, pero esas plataformas que se llevan este año a los años 70, cuando tenía 12 o 13 años me ponía esas plataformas, ya no me lo puedo poner, jamón y alta vino, además que no me gustan, quedan muy bastas, pero bueno, cuando una es joven se ponen todas esas cosas, que no me quiero enrollar, el caso es que, que no encontraba ninguna, bueno, sí que las hay, a ver, que las velas las hay, pero valen bastante caras, bueno, claro, a lo menos utilidades, pues son unos tan caros, bueno, los hay de 100 euros, a 80 y tantos, a las de 80 y tantos euros, son preciosos, pues yo no me voy a gastar un dineral en 80 y tantos euros, de verdad, me suelo gastar zapatos así más, un poquito más caros, son los que, los que utilizo normalmente, casi diariamente, que sí que me los suelo comprar mejores, porque es verdad que, pero para un ratito que me los voy a poner, yo no me quiero gastar ese dinero, la verdad, y luego las que eran más económicas, pues lo que he dicho, o los tapones muy altos, o las botas altas quedan muy monas, pero es que yo como tengo las piernas gorditas, la caña viene más bien estrecha, a las que tiene las piernas delgadas le quedan feísimas y a las que tenemos las piernas gorditas, pues es que no, no nos cierra, no nos sube, bueno, el caso es que fui mirando tiendas y miré por donde encontré una, no es caboy, no es caboy, es otro estilo, es de estas así, pero mira que zapatitos, que tacón tienen más monos, bueno, es negra, porque yo lo quería marrón, pero no las había, se ve que como se llevan malos marrones, pues se llevan marrones, o verde, o verde caqui, bueno, encontré esta, que tiene, estas son de las que se quedan pegadas a la pierna, y bueno, se ven cómodas, yo casi, casi, casi la quiero para diario, tiene un taponcito bastante anchito y creo que tiene tres dedos, o sea, tres centímetros más o menos, tres o cuatro centímetros y bueno, pues las estas son fuertecitas, que no se te pinchan las piedras que hay, bueno, el caso es que no me queda más, y con unas mallas, pues te viene muy bien, eh, con unas mallas y cosas de esas, pues te vienen muy bien, y yo, bueno, pues, digo, bueno, lo voy a comprar, me ha costado 18 euros, eh, 18 euros, pero el otro día mi amiga dice, he encontrado unos zapatos, unas botas, tipo caboy, y me puse un vestido, que el vestido que me compré, ya sabéis, ese verdecito, ay, con estas te vienen bien, te vienen bien unas botitas caboy, unas botitas caboy, total, que se me líe la manta a la cabeza y digo, voy a ver si consigo unas botas caboy, sí que las he conseguido, pero negras, sí que las he conseguido, mira esta, son súper cómodas, porque no es estrecha, no se me, es el número 38, pero es holgadito, no me oprime mucho el pie, tiene una puntera, pero no tiene esas punteras más finas, que es que esa tenía por lo menos, casi dos centímetros más de puntera, tiene este tacón, que es bastante, bastante pronunciado hacia delante, entonces el pie te reposa mucho, y me queda muy bonita, me queda muy bonita puesta, que, y bueno, pues, pregunté el precio, lo había marrones, pero el número 41, y otras que eran de, que estas que eran de plataforma, no plataforma no, de cuña, pero llevaba forrado el tacón y todo, pero no, no, no me gustaba, no, no me gustaba como quedaba, y bueno, me probé esta, lo vi cómodo, digo, ya, pues mira, pues ya la tengo, y ya está, eh, 18 euros, esta valía, valía 39, eh, aquí lo pones, que no se ve bien, ahí pones a 39, y bueno, yo lo he conseguido a 18 euros, bueno, pues ya la tengo, pues ya está, vi una en, cuando he estado de viaje, que quería comprarla, y estaba cerrada, y digo, pero por qué está cerrada, y me dice, pues por qué domingo, digo, anda ya, que era domingo, pero eran bonísimas, eran color, eran color verde, y la verdad que, que me gustaron muchísimo, eran preciosas, bueno, pues mira, por el precio de una, que había en una tienda, eh, por el precio de una, bueno, pues he conseguido dos, uno me lo pongo, pues más diario, para cuando vaya a Mercadona, o vaya a esas cosas, con las mallas, y otro, pues me lo pongo para los vestidos, y ya está, yo tengo botas, yo tengo, tengo botas, pero, pero es que son con tacones muy altos, que eso es para, para ponérmelo un ratito, pero para andar mucho, para pasear, y eso, no que sean muy altos, son a lo mejor 7 centímetros, pero es que yo ya no los soporto, y eso que les he, que algunas les he cortado un trocito, y tengo unos botines muy monos, así, un tipo marroncito, que le, tengo que ir a que le pongan las tapas, y le voy a decir de paso que me corte medio centímetro, porque ese medio centímetro, me viene muy bien, es que incluso abajo, en la, en la planta, le tengo puesto una plantilla, porque es que no, es que no soy capaz de poner, no soy capaz, me, me, mira que esos tapas los he llevado yo muy bien, pero, ya los juanetes, ya me duelen mucho los pies, y claro, es que la edad que tengo ya no es, no es cuestión de, de ponerse una muchula, hay que ponerse más cómoda, bueno, y luego me fui a Andantara, que tengo aquí la bolsa, que por cierto, mi perrito me la han mordido, aquí, mirad, y, y vi dos vestidos, uno es este, que es como, mirad, es este muy ochentero, hay bastante, bastante ochentero, con el, este, este pico, y luego lleva aquí, eh, un fruncidito, que lleva una gomita, y, y yo, esta gomita, veis, llevo una gomita, que quizá, no me gusta a mí mucho los ochenteros, estos así, un fruncido no me hace mucha gracia, me hacen más voluminosa, entonces lo que voy a hacer, va a ser que le voy a quitar, le voy a quitar la, la goma, y, mirad, es como una gasa, y mirad la gasa, que, veis, lleva así como, como unos brillitos, y luego como una especie de, 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 de motita, así, un re, uno realce, muy mono, muy mono, y me queda muy, muy bien puesto, eh, le iba a cortar, eh, un poco al volante, pero no le, al final no se lo voy a cortar, al final le voy a dejar tal cual, porque con lo, con, con, ahora os lo pongo aquí, para que veáis como me, me queda, y, y ahora yo os cuento. Se te ve la etiqueta. Y si voy a un evento, Diana, a una comunión, a la mía, o a la tuya, por ejemplo, pues me pongo esto. O la del marco. Le pongo esto. O de marco. El de marco ya sé, ya sé lo que me voy a poner. Ah. Ven, ven. Me lo pongo así, con este, que es de, de encaje, luego para, para el veranito, una torerita. Y no, y no me digas tú, Vicky, que no puedo yo a la boda así, eh. Sí puede. ¿A que sí? Pues puedo poner unos zapatos ronos, unos zapatos negros, unos zapatos doraditos. Y divina de la muerte. ¿A que sí? ¿Veis? Creo que no le corto. No, no le voy a cortar, no le voy a cortar volante. Pero a esto sí, a esto sí se le voy, le voy a quitar la goma que tiene para que me quede, no se me quede esto levantado. ¿Veis? Que se queda levantado. No me gusta lo, 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 esto. Y si veo que no me queda bien, pues le pongo otra vez la goma, si eso no pasa nada, eh. Si todo será por eso. Pero vamos, yo de momento se lo voy a quitar, porque no me hace mucha gracia esto aquí remangado. Pues la verdad es que me queda muy bueno, me lo puedo poner para más diario, con una blaze o... Que yo no me gusta decirle blaze, yo me gusta hablar en español, por eso somos españoles. Bueno, una chaqueta larga, una americana o cosas de esas, o una rebeca. Y... Y luego si me quiero poner para más vestir, por ejemplo, para una comunión, pues me pongo la torerita esa que tengo, el bolero. Eso es un bolero, no es torerita. Es bolero, es un bolero sin encaje, manduitas por aquí. Y queda súper mona. Pues eso. Bueno. Y luego, ya me iba a venir, ya me iba a venir. Y me dice la chica, dice, hablando, porque digo, ay, me compré unos pantalones, no sé. Hablando, dice, pues mira, aquí tengo yo un vestido. Ah, no he dicho el precio. No he dicho el precio del vestido. Mira, mira, el vestido costaba a 60 euros, mira, a 59,99. Lo dejaron en 29,99. Tiene un montón de rebajas. Luego lo rebajaron, que se lo he quitado, a 15,99, o sea, a 16 euros. Luego lo dejaron a 9,99 y ta-ta-ta-chan. Yo lo he conseguido por 7,99, o sea, 8 euros. No me digáis, eh. Además, lo habéis visto, cómo me queda. Súper mono, me encanta. Y bueno, pues 7, por 8 euros, por 10 un vestido, súper barato. Y además de la marca Dandara, Dandara, que no es que sea un de los chinos, ¿eh? Creo que está muy bien. Pues luego le pregunté por unos pantalones, y bueno, los pantalones que había eran bastante baratos, también salían por 8 euros, pero eran marrón y negro. Pero no me gustó, no me los traje porque traje campana. Pero luego esta noche lo he estado pensando. Digo, oiga, pues la campana se lo podía quitar yo. Porque por 8 algunos pantalones, además te sientas muy bien esos pantalones, porque son elásticos, pero son unos elásticos fuertecitos que te oprimen la pierna sin molestar. Porque yo la que me compré en tiempos atrás, de verdad, que he estado de viaje, a mí no me ha oprimido nada, ni me ha... Porque normalmente con los pantalones sin elásticos me oprimen mucho la pierna y me dan... Y me dan como galambre y eso, ¿no? Y yo me lo pensé, y digo, ¿y por qué no me lo...? Pues podía haber ido por ello. O el lunes o el martes, que tengo que salir, quizás me hace que me compre uno. Me los pruebe, a ver cómo me están, porque claro, también me los tengo que probar. Y si no lo que hago es que le quito yo la campana. Lo estoy pensando. Digo, qué tonta. Si esos vienen muy bien, por 8 euros. Este es tipo vaquero. Bueno, el caso es que mirando, mirando, encontré este vestido. Era el único que había. Este vestido vaquero. Digo, ¡ay, qué ganas tengo de que vendo unos vestidos vaqueros! Me encantan los vestidos vaqueros, porque además no pasan de moda. Me llega justamente por el largo que a mí me gusta, tapando un poquito las rodillas. Me encanta ese traje, porque ya los trajes así, cortos, que a mí yo no era de trajes largos. Era más bien de trajes cortos. Pero claro, trajes cortos que se ciña el cuerpo, correcto, que yo me pueda poner un cinturón. Pero es que los trajes que hay allí, que valen unos 10 o 11 euros, son de estos que llevan desde aquí y luego abajo un volante. ¿Qué pasa? Pues que yo ya, como no tengo miedo a unos 60 y yo creo que habré menguado, porque ya con la edad se me ha enguado, pues ya me hace más gordita y más bajita. Digo, yo lo que quiero es que los vestidos largos te hacen más alta, más esterilizada, que luego la altura está ahí. Pero bueno, pues mirad. Mirad, mirad. Bueno, os voy a poner aquí para que veáis cómo me queda. Además que me lo he puesto con los botines estos, con las botas estas, cowboy. Y esto, para la primavera, de miedo. Díganla, ¿qué te parece? Mi Perudín Perusín dice que es muy bonito. Muy bonito. Este es Perudín Perusín. Muy bonito. O mira, me encanta. Me encanta, me encanta. O mira, o mira, quedó mejor con una botas con los marrón. Pero no las tengo. Perudín Perusín dice que sí, que no tiene. No tengo botas marrones. La tengo alta, pero una bota normal. Hasta la rodilla más o menos. Y bueno, me lo puedo poner con esa. Pero esta me gusta, tiene un tapón muy cómodo. Se ve que es muy cómodo. Y bueno, pues si la encuentro marrón me la voy a comprar. Ya está. No voy a decir nada, luego lo digo. Lo que pasa es que yo creo que si me hubiera... Es la talla L. La talla L. Pero porque esta da bastante talla. Y yo he pensado, digo, si me hubiera bebido la M, me hubiera quedado mejor, más ceñidito. Pero no la había. Es que eso era el único que había. Ya era el único. Y la L. Me está un poquito horgadito. Pero no me molesta. O sea, que con el cinturón me lo oprimo a ti. Que si veo que me queda demasiado ancho, bueno, pues yo le entro aquí. Las mangas sí me quedan bien. No le entro aquí y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero por los precios, porque os voy a decir lo que costaba el vestido. A ver, mira. Mirad. El vestido valía a 49,99. O sea, 50 euros. Luego lo pusieron a 12,99. Y yo lo he conseguido por 10 euros. Creo que está bien. Creo que está una compra bastante buena. Me encanta. Me queda bien. Ya veo. Si yo más adelante, porque lo voy a lavar. Si veo que no encoge, lo que hago es que le encojo un poquito. No le voy a encoger, pero ¿sabéis por qué no le voy a encoger? Por el bolsillo. Por el bolsillo, va a ser que no le voy a encoger. Lo voy a dejar tal cual. Porque tengo que quitar el bolsillo y luego ponérselo. Y un rollo. Ya se me ha quitado la gana. Bueno. Pues esto ha sido toda la compra que este fin de semana. Este fin de semana he ido de compra en compra. Otra cosa no. Pero compra, compra sí. Bueno. Pues voy a ver si arreglo un poquito la casa. Y bueno. Pues ya os cuento. Vale. Pues venga. Te lo tengo un rato. Te lo tengo un rato.